Este es el primer módulo de chicha de verdad y es el más ladrillo de toda la certificación. Ay mierda, espera, vuelvo a ver. Es que me salen los pelos. Para esto más falsa, venga. Este es el primer módulo de... Así que ahora te invito a seguir... Mierda, a ver si me ha ido la cara. En cada módulo dado. Vídeo de cuatro. Vídeo de cuatro, ya no sé cuánto más, cuatro. Va, ahora lo he hecho bien.